Con un clavo en mi corazón Me dejaste sin decirme adiós Con el alma toda hecha a pedazos Hablando con Dios No quería con tanto dolor Y a Dios le pedía un favor Que pronto pusiera en mi camino Un nuevo amor Y con un milagro llegó ella Y ya no siento más dolor Y ahora otra culpa tu lugar Y con su amor se han borrado tus huellas Es verdad que te extrañé Pero al fin te logré olvidar Y ahora otra culpa tu lugar Y con su amor se han borrado tus huellas Es verdad que te extrañé Pero al fin te logré olvidar Con un clavo en mi corazón Me dejaste sin decirme adiós Con el alma toda hecha a pedazos Hablando con Dios No podía con tanto dolor Y a Dios le pedía un favor Que pronto pusiera en mi camino Un nuevo amor Y con un milagro Y con un milagro llegó ella Y ya no siento más dolor Y ahora otra culpa tu lugar Y con su amor se han borrado tus huellas Es verdad que te extrañé Es verdad que te extrañé Pero al fin te logré olvidar Y ahora otra culpa tu lugar Y con su amor se han borrado tus huellas Es verdad que te extrañé Pero al fin te logré olvidar Música